Jesús, adora el Señor, adora el nombre del Señor, sean libres, adoren el nombre del Señor, sean libres, adoren el nombre de Dios, adórenlo, díganle gloria a Dios, alábenlo, alábenlo, ahí está, escuchando lo que estamos hablando, abran su boca, se están rotas las cadenas, amén, continúen, no se detengan, no se detengan. Amén. 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 En el nombre de Cristo, para cadenas poder, cadenas poder, cadenas poder, para cadenas poder, cadenas poder, cadenas poder. Vamos vamos, vamos a ponermele impienso. perdone, todo el que pueda ponerse de pie si no, si te cuento que se te cuento tu espíritu que está por esta revolución tu espíritu empieza coge la mano de tu hermano coge la mano de tu hermano vamos a ayudarnos a los abiertos y vamos a empezar a declarar vete arriba, oye trate de cantar los dos hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo para que la reina rompe 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dejar solamente la batería Que esté marcando el pico Una vez más a una vez Todos vamos a cantar Es que quiero que todos cantemos Aún lo que sean los instrumentos también Porque esto es para todos Aún lo que están ahí acá también Porque esto es para todos Amén Un, dos, tres Hay poder en el nombre de Cristo 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 Se levanta en el nombre de Cristo Si yo me levanta en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!